Capítulo 57 Perece el justo y no hay quien piense en ello Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentiosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso Que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas, ellas son tu suerte Y a ellas derramaste elivación y ofreciste presente ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo Porque a otro, y no a mí, te descubriste Y subiste y ensanchaste tu cama E hiciste con ellos pacto Amaste su cama dondequiera que la veías Y fuiste al rey con un cuento Y multiplicaste tus perfumes Y enviaste tus embajadores lejos Y te abatiste hasta la profundidad del Seol En la multitud de tus caminos te cansaste Pero no dijiste, no hay remedio Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí Ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán Cuando clames que te libren tus ídolos Pero a todos ellos llevará el viento Un soplo los arrebatará Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad Y poseerá mi santo monte Y dirá, allanad, allanad Barred el camino Quitad los tropiezos del camino de mi pueblo Porque así dijo el alto y sublime El que habita la eternidad Y cuyo nombre es el santo Yo habito en la altura y la santidad Y con el quebrantado y humilde de espíritu Para hacer vivir el espíritu de los humildes Y para vivificar el corazón de los quebrantados Porque no contenderé para siempre Ni para siempre me enojaré Pues decaería ante mí el espíritu Y las almas que yo he creado Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí Escondí mi rostro y me indigné Y él siguió rebelde por el camino de su corazón He visto sus caminos Pero le sanaré y le pastorearé Y le daré consuelo a él y a sus enlutados Produciré fruto de labios Paz, paz al que está lejos y al cercano Dijo Jehová y lo sanaré Pero los impíos son como el mar en tempestad Que no puede estarse quieto Y sus aguas arrojan sieno y lodo No hay paz, hijo mi Dios, para los impíos No hay paz, hijo mi Dios, para los impíos No hay paz, hijo mi Dios, para los impíos